El gran paso de Kerem Bursin y Anderchel de Lofi Sinder que podría cambiar sus vidas. Los actores viven al máximo su amor. No quedan dudas que la historia de amor entre Serkan, y Eda en Lofi Sinder ha conquistado a todo el país, pues sus protagonistas han interpretado tan bien sus papeles que han logrado enamorarse en la vida real. De esta manera, Anderchel y Kerem Bursin, se han convertido en los personajes más aclamados por la prensa rosa. Fue en el mes de abril cuando los protagonistas de una de las series turcas más exitosas, transmitidas hasta el momento en España, confirmaron durante una escapada romántica a Maldivas que habían comenzado una relación amorosa, lo que provocó miles de especulaciones sobre su futuro juntos. De hecho, en los medios de comunicación internacionales han llegado a deslizar la idea de que todo se trataría de una movida de prensa para generar mayor expectativa en la audiencia de Lofi Sinder, no obstante, con el paso del tiempo, Anderchel y Kerem Bursin han demostrado que sus sentimientos nada tienen que ver con la publicidad de la novela. En tal sentido, hace apenas unas semanas y durante un programa televisivo de Turquía, una famosa y prestigiosa astróloga ha desvelado el futuro de la pareja, una información con la que ha logrado sorprender a todos los fanáticos de Lofi Sinder, y hasta quizás a los actores Anderchel y Kerem Bursin, ya que la mujer ha confesado que según sus astros la pareja de enamorados estará dando el sí, quiero. Durante este 2022. El matrimonio es un tema muy importante, y es demasiado pronto para hablar sobre eso. ¿Qué es la responsabilidad de tener hijos? La vida da gratas sorpresas.